El economista Welbien Romero afirma que, a propósito del comunicado del Fondo Monetario, estos están aceptando que el problema que hay en la nación es de demanda agregada. Por consiguiente, lo que necesitamos son políticas económicas que estimulen la demanda agregada. Y el segundo elemento es que siguen insistiendo en que se apliquen las reformas que recomendaron en noviembre de 2019. Esas reformas están encaminadas, por ejemplo, a balancear en el lenguaje de ellos el gasto público. Es decir, reducir el gasto corriente y aumentar el gasto de inversión. Suena fácil, se dice fácil, es difícil de hacer porque estás hablando de que si reducís el gasto corriente vas a despedir personas. Políticas que estimulen la demanda es aumentar el gasto público. Y se puede permitir un aumento del déficit sin que necesariamente sea inflacionario, siempre y cuando se haga con la responsabilidad del caso. Y eso permitiría que el país mejore su demanda agregada y se reactive la economía. Por supuesto que el fondo siempre va a plantear de que le parece bien que no se aumente el gasto, que no se aumente el déficit y que intentemos sobrevivir con lo que tenemos. La verdad es que desde después de la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos, incluidos los países desarrollados, lo que hicieron fue aumentar el gasto público para que las personas tuvieran ingresos y pudieran comprar artículos y las empresas produjeran. Romero afirma que el Estado debe de facilitar los procesos productivos en la lógica del Fondo Monetario Internacional. Facilitar significa generar la infraestructura que la producción necesita para poder avanzar. Por ejemplo, nosotros somos un país productor de bienes primarios en la agricultura. Y estábamos comenzando a gatear para convertirnos en agroindustriales. Para poder dar ese paso necesita carretera. Porque la producción debe moverse rápido desde el punto donde se cosechó al punto donde se transforma. Entonces el gobierno de Nicaragua muy adecuadamente estaba desarrollando mucha infraestructura en carreteras y mucha infraestructura en electricidad, lo cual facilita la producción agroindustrial. Entonces lo que nos están haciendo es el llamado, retomemos eso, despidamos gente del Estado y comencemos a continuar la inversión en carreteras y en electricidad para que las industrias se instalen. Noticias 12, Darlen Tellez.